... Y estamos con una importante entrevista, Esteban. Sí, en un esfuerzo de producción tenemos que decir que tenemos comunicación con el secretario gremial de CETERA, el secretario gremial junto de UTE y secretario general de la CTA de los trabajadores de la filial capital. Te damos la bienvenida, Patricia y Esteban, desde el piso, Eduardo López. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por llamar. Un gusto para mí estar comunicado con ustedes y a disposición de la radio y de las luchas que ustedes llaman. Por favor, los que estamos gustosos somos nosotros, Eduardo. Y entonces te proponemos, para abrir la entrevista, una reflexión inicial sobre la situación general del movimiento obrero en medio de la pandemia. ¿Qué pregunta? Largamos con esa pregunta. No te la pude pasar antes, Eduardo, disculpame. No, me parece que venimos de una lucha histórica contra la pandemia macrista y pudimos echar a esa pandemia macrista de manera electoral, republicana y democrática en las elecciones de octubre pasado y en las calles durante los años anteriores que gobernaba Macri a nivel nacional. Y ahora tenemos que cuidarnos para pasar con el menor daño posible la pandemia del coronavirus y organizarnos para despedir el larretismo de la Ciudad de Buenos Aires de manera también electoral, democrática y republicana. Ese es el rol de los trabajadores, cuidarnos, trabajar, producir, educar. Esas son nuestras prioridades. ¿Qué queremos nosotros? La felicidad del pueblo, de nuestra familia, que haya trabajo, que haya educación y que haya salud. ¿Qué quiere en este caso Largleta? ¿Qué quiere en este caso Largleta? ¿Qué quiere en la baldosa? ¿Qué quiere en la baldosa? ¿Qué hace maceta? ¿Qué hace receta? Como dice la canción. Así que el movimiento greo sigue luchando. En esta etapa la mejor forma de luchar es cuidándose, exigiendo las mejoras que corresponden tanto al gobierno de la ciudad como al gobierno nacional, por supuesto, sabiendo que el gobierno nacional empezó el 10 de diciembre y el gobierno de la ciudad hasta hace 13 años, aproximadamente. Como otro tópico, Eduardo, ¿crees que se han desplicado todas las herramientas necesarias para enfrentar la pandemia, tanto en el plano sanitario como en el socioeconómico, estamos hablando a nivel nacional? Según los datos de países similares a nuestro, es uno de los países similares en cantidad de población y identidad. Es uno de los que menos de esta vida tiene, dicho, por la universidad más prestigiosa de Nueva York, que es la que está haciendo la vacuna, ahora no recuerdo el nombre, de la universidad, pero muy reconocida, y dice que en América, Canadá y Argentina son los países que mejor enfrentaron al coronavirus, Canadá y Argentina, en América. Mejor que en Estados Unidos, lo enfrentó a Argentina, mejor que en Brasil, que en Chile, que en México. Por supuesto, siempre comparando países similares, en densidad y en población. Y 11 en el mundo. Yo creo que la cuarentena temprana fue muy importante. Fue muy... Si estuviera Macri en la presidencia, esto era una masacre. Era peor que Brasil. Entonces, por supuesto, en una pandemia nunca uno puede decir que el resultado es bueno. El resultado es menos malo que en otros países, y muchísimo menos malos que si estaba Mauricio Macri. Creo que hay que aumentar las ATP, creo que hay que aumentar el IFE, y creo que hay que convocar inmediatamente al Consejo del Salario Mínimo Vitario. Como, es decir, se debe hacer más a nivel nacional. Pero comparativamente con la región, y te cuento, y con el mundo estamos en el lugar 11. Según datos oficiales, según reconocidos, por algo también estamos fabricando la vacuna. Claro. Y por algo... Bueno, a ver, mirá qué increíble esto. A nivel país, somos uno de los países del mundo con menor letalidad. Sí. A nivel ciudad, somos una de las ciudades del mundo con mayor letalidad. Correcto. Eso te demuestra la diferencia. Nos dejaste varios títulos ahí que vamos a tener que trabajar, Eduardo, y ahora sí vamos a meternos en el barro, en la nuestra, diríamos, ¿no? Sobre la administración de la RETA, y sus avances permanentes sobre los trabajadores en general, pero sobre los educadores en particular, los trabajadores de la salud, el subte, iban a estar con nosotros, ¿no? Los taxistas también entramos en el... ¿Y qué podemos decir, ya más concreto y dirigido a esta administración? La RETA, él, aunque no lo diga, suscribe al tema de la inmunidad al rebaño. Bueno, que se mueran los que se tengan que morir. Total, ellos van a tener una cama caliente, van a tener todos los medicamentos, van a tener la aparatología médica. Entonces, para ellos puede ser una gripe fuerte, para el que tiene todo. Para los que la remamos, es la diferencia entre la BIDA y la MOA. El imponderable también es... Porque uno es lo que hace con las circunstancias, ¿viste? No solo de sus circunstancias, sino de nada. El caso de la RETA, ¿ves? Ante una pandemia, junto votos, hago política, eso le hagan diferencia. El caso, sí, yo lo quiero señalar porque se comenta mucho en las escuelas. Esto de que ustedes, Julián Hernán, que asumíquen el traslado de los trabajadores y trabajadoras que van a donar plasma, la Asociación de Registros de Capital, son cosas que son muy reconocidas. Es decir, tener, por eso, ante una fatalidad, está el héroe y el canalla. Y bueno, los trabajadores organizados, el ejemplo de ustedes, el ejemplo de tantos médicos, por ejemplo, que se enferman y después van a donar plasma porque saben que, bueno, que su sangre ayuda a curar a otros. Por eso, yo creo que también se ve, como más que de clase, el tema. Y bueno, yo muy orgulloso de estar de este lado de la mecha, vamos a decir. Los demás que piensen en recaudar, en hacer negocios, ¿qué podemos esperar de la RETA? Que en el suicidio del propio Favaloro, decía, tengo una deuda, estoy agobiado por una deuda que tiene el PAMI con Vigo y que me la quiere dar solo si le doy una coima. ¿Quién era el director del PAMI? La RETA. El señor. Esa es la RETA. Por último, Eduardo, hay un recorrido ya en la acción conjunta de las dos CTA de capital, nos referimos a la de los trabajadores y a la CTA autónoma, y que tienen un pliego de reivindicaciones importante, que, digamos, nos gustaría que nos ampliaras brevemente esas líneas. Bueno, ¿por qué si Alberto, que asumió hace seis meses y tiene cinco meses de pandemia, está dando un hijo y un ATP a los comerciantes, a los monotributistas, en fin, a distintos sectores porteños, ¿por qué no lo da la RETA? Como lo da Jorge Macri en Vicente López. Por ejemplo, ¿por qué no pone un impuesto, como el gobierno nacional ahora va a presentar un impuesto a los dos mil más visionarios, ¿por qué no pone un impuesto a las grandes ganancias de la ciudad, a los bancos? Sí. Y con eso ayuda a taxistas, a monotributistas, a... Bueno, lo que quiera hacer el gobierno nacional, ¿qué va a hacer? Porque ya presentó el proyecto de ley impulsado por el máximo, por el género, por el género. ¿Por qué no lo hace? Si acá hay gente que se está llenando de placa. Las aplicaciones con las cuales ustedes tanto pelean correctamente, los servicios de aplicaciones se están llenando de placa. Todos tienen lleno en la ciudad. ¿Por qué no le pone un impuesto para darle a aquellos que están perjudicados por esta pandemia? ¿Cómo hace el gobierno nacional a los doce mil más millonarios para dar un impuesto? Eso va a ir para salud, para educación, para microemprendimientos y para producción energética. Acá en la ciudad hay que hacer lo mismo. Acá en la ciudad sobra la plata. Sobra. Claro que sí. Sobra para pagar a cada uno. Mirá, yo soy hijo de un soberano, siempre lo digo, y una maestra normal nacional. Sé lo que es salir a ganar el mango. Sé lo que es eso. Y que si no salís, no comés. Y entre la heladera vacía y la salud, y vos salís a la calle a perjudicarte la salud, pero te vas a llenar a la heladera porque te suscribe. Entonces, la opción no es o la heladera vacía con salud o sin salud o la heladera sierra. La opción es redistribuir para que todos tengan la heladera llena y cuiden la salud. Pero lo que hace la gente es una canallada. Porque, vamos a poner otro rubro, los gastronómicos, los mozos. Claro que quieren abrir los bares. Claro, porque si no le dan un mango. Va, le dan, sí, le dan por mes acá el emperador gastronómico, el trabajador gastronómico, le dan 33.000 pesos, pero se lo da Alberto. Claro. Eso 33.000, la más que tú no alcanza. Si le dan 33.000 más, la resta ya es un 66. Y bueno, podés pensarla, podés pensarla. Pero, es que termina mal. Mira, hay una empresa privada, la UAD, y qué van anunciando acá. Porque tampoco los medios... Una maestra murió en un zoom. Una profesora murió dando clase en un zoom de coronavirus. Se murió, y fue grabada, y está dando vuelta en la UAD. Ustedes que conocen la calle, la UAD es esa empresa, esa universidad privada, que está ahí en la 9 de julio, y está en la TKL, que crece cada día más, crece cada día más. Claro, sí, sí. Ese es el capital. Esa es la explotación. Nosotros tenemos que luchar contra eso. En la región está avanzando el capital. En la Argentina tiene que avanzar los intereses de los trabajadores y de los trabajadores. Muy bien, Eduardo. Y una línea final, por favor, con respecto a las ciberescuelas y esta controversia que ya está pasando de claro oscuro, ¿no? Mira, con el apoyo de toda la comunidad educativa, podemos decir que, por ahora, esa batalla la estamos ganando. Es decir, la recta se dio el lujo de romper la cuarentena a nivel nacional. Se dio el lujo porque manda los runners, a que corran, tal, no manda, pan solo. Pero le permite correr, abre los bares, abre, qué sé yo, no sé, el golf, abre cualquier cosa. No pudo abrir los edificios escolares. No pudo. No pudo romper la cuarentena educativa. Por la UTE, no, por la comunidad educativa. No la pudo romper. Las escuelas están abiertas, los edificios siguen cerrados. El que abrió los edificios escolares. No pudo. Dijo, bueno, pero quiero computación. Muy bien. Nos movilizamos, el gobierno de la ciudad le va a dar la computadora a los 100.500 chicos. O sea, no tiene excusas. Si abría las escuelas, ¿no? Se iban a abrir en todo el país porque la capital es la abrigida del país. Claro. Y todo el país iba a decir, ¿cómo? ¿Dónde está el virus? A ver, las escuelas, ¿por qué no las vamos a abrir en Venado Tuerto? Que están cerradas. No sé, en Chivircoy. Bueno, si abría la resta, rompía la cuarentena educativa. Con la lucha, con la organización, con el apoyo a la comunidad educativa, de sindicatos como el de ustedes, pudimos decir, las escuelas en pandemia no se abren. Y dos, y la escuela va a la casa de los chicos. No los chicos a la escuela. Muy bien. El gobierno nacional sacó un decreto que declara servicio público esencial en la conectividad y el Ministerio de Educación Nacional les va a dar los dispositivos. Es decir, lo que decíamos nosotros, la escuela a la casa de los pibes. Los pibes en la casa. No en las escuelas como quería la reta. La ganamos esa. La ganamos. No pudo romper la cuarentena educativa. Y es una señal. Es una señal que a la reta se le puede ganar. No pudo con la comunidad educativa. Hoy los edificios están cerrados y hay toda una movilización de la comunidad educativa para llevarles computadoras a los que la reta desconectó. Y hasta el presidente sacó este decreto para que tengan conexión los que la reta desconectó. Es una señal. Empieza la cuenta regresiva para Rodríguez Larreta. Basta de que la ciudad de Buenos Aires sea la guarida de la derecha para que se reagrupen y volver a ganar el país. Hay que patear el hormiguero de la guarida de la derecha, que es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y lo tenemos que hacer todos los vecinos y vecinas que priorizamos. El trabajo, la producción, la salud y la educación por sobre los negocios, las baldosas, los farolitos y los negocios de Rodríguez Larreta. Para nosotros somos gente de trabajo. Queremos trabajar, queremos salud y queremos educación. Y eso es lo que tiene que llevar adelante el próximo gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Nos quedamos con esa consigna. Eduardo, te agradecemos infinitamente a patearle el hormiguero a la reta. Te comprometemos para futuras entrevistas porque son muy valiosas y hasta cualquier momento, compañero. Gracias a vos. Un abrazo. Fuerza. Adiós.